¿Cómo quedó la moto, Ghost? Oh, la mo... Auto. Me largo. Adiós. Ay, Dios. Oh, no. Raccoon. Vamos con el contexto rápido. Nuestra queridísima Raccoon se dispone a revivir el Reddit y ver que Memes les envió su chat y reaccionar a ellos. Y... ¿Y ya? No. Todo es que te desmadre pasa en Twitch.tv para recubrarte y los resúmenes solo en este canal. ¿Qué toca ver Miguel? ¿Estás por ahí? Miguel, me cagas. ¿Qué cosa vemos? ¿Miguel? ¿Estás por aquí? Miguel. Me la aplico, sí, me la aplico. Pero vemos Top Today, Top Week, Top This Week. No sé por qué cuando Miguel me dice que haga algo, me encanta hacer lo contrario. A ver, veamos Reddit. Estaba esperando darles esta noticia hace mucho, pero Shadon y yo somos pareja y el próximo mes viajaré a España a vernos. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que era bait! ¡Es bait! ¡Es bait! ¡Era! ¡Era bait! Lo suponía. Dicen que no. ¡Era bait! 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 Ese protagonista está ganando. Pelea. Otros animes en Dragon Ball. Literal. Literal. Increíble. Un viva cocoon. Ya. Casio, hay que aprovechar el box Shakira. Pique Casio. Literal. Ay, Raku. Ay, Raku. Es que no se lo esperaban. Varios no esperaban que yo estuviera ahí. Todos eran de Raku. What the fuck? De hecho, me contaron de que salían al chat como todos de Raku. What the fuck? Este no sería loco, chavo. Ya llegó el Raku. Ok. Ay, no. Auto. Auto. Me largo. Adiós. Pero, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Silencio, ¿por qué bloqueaste a Miguel? Bloquealo. Pesado. Una vez sí me pasó que comí sopa con un tenedor. Y luego me di cuenta después de por qué se me ca... Ah. Ya vi el problema. ¿Cómo? Esos post-pensales que no te explicas por qué chucha te pasan. La verdad. Ay, la boomer, cállate. Tu madre es una perra. ¿Cómo se atreve? Los que pensaron que era una ardilla. Que no soy una ardilla, puta madre. Te estafaron. Ay, pero... Ay, literal. Raccoon y el chato al ver que ganan. Ay, qué bonito. Vamos, Raccoon, reina. Digamos, eres fuerte. Vamos, noche, te lo mereces. Oh, lo logró, señor. Lo logré? Lo logró. Ganamos. Ganamos. ¿Qué es esto? Estoy a punto de, de, de verdad, de, de... Conozco un re-roll cerrar directo, ¿eh? ¡No! ¡Eh! ¡No! No voy a dejar te herido. Te voy a quitar la vida. Dios santísimo. Ojito. Qué God Raccoon y re-la huevo. Qué bendición. Qué bendición. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¿Cómo que sí, sí? Ay, Dios. Oh, my God. Nos zipean mucho a mí y a Belze. Es increíble la... Y nunca hemos casi interactuado más que en Twitter, ¿vale? Nada más, pero nos zipean un vergo. O sea, creo que es como la Zip Suprema. Ha superado todas las Zip... Menos las de Chaco, menos la Zip. A las Zip con streamers. Esta es la que la rompe y no hemos interactuado. O sea, se imaginan el día que hagamos una colaboración. Y no me refiero a Suprema porque, o sea, supera todas las Zip. O sea, imagínense el día que colaboremos, hermanos. Tengo miedo el día que colabore con Belze, ¿eh? De verdad, se va a romper el mundo. La Matrix se va a romper. No me juzguen, por favor, ¿o no? No, no, no. Yo... No, yo... Eh, yo... Es que no lo suben a Twitter. Tiene... Y es como... Es que en vez de... Es que bueno, esa no... Esa... Esa no, no. Esa era mi... Anthony, esa era mi gemela malvada. Era... No, no, no. ¡Bocal! No, 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 no. Es Nucar, Nucar. Nucar. Es Nucar. El salón sagrado de los vírgenes. No lo puedo creer. ¡Cuánto jaro! Esa no te lo hacemos. Dicen que están a... Increíble. Ghost. Y la moto. ¿Cómo quedó la moto? ¿Cómo quedó la moto, Ghost? ¡No! ¡La moto! Cuando se divide en un número, un átomo. Literal. Literal, ¿eh? Soy buenísimo. Soy buenísimo. Ya me estaban esperando estos pacos cubiaos hijos de la Maldonao. Y como andaba re feliz me puse a bailar cueca a lo choro. ¿Qué? ¡Pues te ignoro! ¡Ah! ¡Te dije que te ignoro! ¡Deja de ignorar! Este capítulo es con... Ya tiene rato este capítulo. No me lo aturen. ¿Cuántas vacas va a querer la suegrita por su mapachita? ¡Espera! Me llaman Romeo. Tenían que recordar ese meme. Tenían que recordarlo. Es un placer conocerla. Una deuda con la sociedad más tarde. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me pongo romántico y te pones mamona. Me querías intercambiar por vacas. Por vacas. Remate por pendeja. Venga, ese pa' acá y cae su... Pa' que ande afinando. Nosotros hacemos puro pinche meta. ¿Sabes? Contra la pinche pared. ¡Vámonos! ¡Hola, virga! ¡Hola, virga! Ahora le preguntan... ¿Está la persona que me manda? ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Ay, no! ¡Tampar el hijo de tu! ¡Su casa! ¡No puedo caerlo! ¡No! ¡Tampar mi casa! ¡No! ¡Su casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡El timing! ¡Mi casa! Me cambias la canción de Daddy Yankee por el puto Rick Roll. Baneado. Te vas baneado, grilla. No me entiendo. Bueno, pues se acabaron los memes. Estoy triste. ¡Está horrible! Bueno, como decía... Estoy triste, se acabaron los memes. ¿Qué era eso? Hostia, puta, son la medianoche ya. Ya se volvió de noche, o sea... Yo estaba viendo memes y de repente pasaron cinco horas. What the fuck? Ay, what the... Perdón, me sale bien el... Estoy muy chiquita. Perdón. Perdón, me sale bien el... Perdón, me sale bien el...